Lo quiero invitar a tocar a una cumbia, pero poblana, si no, no fue una invitación del famoso, sí señor, a ver para que la grave Dexter, vente Alan, vamos a echarnos una rola, el famoso de Puebla y el estilo de México, pero en una cumbia poblana, ok, oh my goodness, a ver, ¿qué me trajeron? Abra tantita cancha mis carnalitos, pásale compache, de veras hija de la, me dan chance que acabe la rola compache y ya lo partimos, va, porque si no nos vamos a embarrar, para mi carnal el famosísimo, el, el, el coply, ay mi chiquita de izúcar, para el famoso, fuerte, 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 para, ah mi duo play de veras ahí viene, pinche tirolí, ya ves paquete de viendas de la tercer cuerda, Vamos a bailar esta rola con sabor, con ese tema nos despedimos, gracias, nada más tengan control bandita, hoy en este programa, estilo de México, estilo de Puebla, con una cumbia poblana, para bailar y gozar, ya te fue bien tu micrófono Alan, eh, discúlpame, vamos a bailar hoy, escucha la cumbia, que ya va por título Sontalo, solo, 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 solo Vamos a bautizar esta cumbia como la cumbia de Alan, así, así tal cual, porque no sabemos el nombre. Disco nuevo. La cumbia de Alan, que baile la cumbia de Alan en aparición. Vamos a bailar, suéltalo, cumbia, que sabe la rueda. Cumbia, sabroso, sabroso, como dice. Viene ahora la voz, ahí, cumbia, cumbia. Viene ahora la voz, ahí, cumbia. Y el famoso abuelo, oye como tú Ese caba y las cámaras que todos graban A pista de hidero, los bailes de sonido Puro saco teco Que vivo la gente de Baraga, Reventes, Blue Olo lo suena y consuelo, lo suena, si en mi carrera y el jeje Ese vuelo y la revolución presente esta noche Ese pollo y cruz Oye Echa de sabor Víctor del libro del barrio Ese pollo sigue el barrio Olo el coro y el conejo al bolo Ese pollo sigue la bala del grande perro ¡Oh! Vamos a gozar sabrosa y dice Que hay una blanquita ¡Oye! Ese tu playa es la manera de atramo Ese ya se mueve Ciudad de México Que bonito es pueblo papo ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Y dice Que llegó la gente del sonido de estrella El famoso Pepe Ramos ¡Suéltalo! 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 ¡Échale de Extra TV! ¡Suéltalo! ¡Mariglón! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Me van a correr! ¡Eh! ¡Cum, cum, cum, cum! Todos mis locos sin v nacionales solo por irse al ojitos y al malo El güeyito en el sabor y el corazón ese gajo es puro ruso es puro coreano ¡Cum, cum, cum! ¡Ay! ¡Cum, cum, cum! ¡Échale famoso! ¡Cum, cum! ¡Suéltalo! ¡Venga en Alcraive Guzmón! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¡In piste happier! la barra, oye, déjame volteo, llegando a casa me madrea, échale Jaime Guzmó, muchas gracias, Jarlán. Sonido a la distancia, dice, el más poderoso, ese Alan se trajo a la Marillones de la zona rosa lisa, échalele a la, se la lleva a San México, para mi pequeña Emily Michula, mi hermosa, chépefamoso, y mi toxidulce, sonido latino, estilo de Puebla, y el estilo cabrón de México, como una cumbia poblada, cumbia, se va la cumbia, Arturo van los locos del salitre, su esposa Alejandra, hoy un masculinoso, cumbia, Pikachu, allá nos vemos en las 15 de Michele, y mi Y el payaso volador O será el payaso madreador Tirulín Ahí está Mis amigos Para mi hermosa Tox y Dulce